Bueno, es un gusto seguir con este concierto tan lindo Aplauso para ustedes, por favor, aplauso para ustedes Vamos a hacer ahora otro número, seguimos promocionando Nuestro CD Soy Lo Que Te Hala Y esto es ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Oye, para los santeos, los religiosos ¡A la ña, niña, loro! ¡A la ña, niña! Regan todos, vamos a darle comer ¿A quién? A los orillas que nos mantienen con ir Tú sabes lo que está la que da Saca lo pa' afuera Que no me alcance tu lanza Oso, pico, que va Olofi me protege Olofi me protege De la verdad Y mira cómo dice el coro Con coroineas oí ¿Qué cosa soy? Buenas noches, tío Pico, el conocimiento de los ancestros de los orillas Traigo pura realidad Pico, el guía soy Traigo la pura verdad Buenas noches, tío Pico, conquito, poco de beta Ajaña la tierra Pico, el guía soy Escucha mi canto Buenas noches, tío Parece que la entienda que comprenda En Cuba El que no tiene coco Tiene beca a la balí Buenas noches, tío Vamos Buenas noches, tío Vaya Buenas noches, tío Dale Dale, tío Vaya Y a la ñaqui A la ñaqui ña A la ñaqui ña A la ñaqui ña Oye Lo que trae el cuiro ahora A la ñaqui ña A la ñaqui ña A la ñaqui ña Y me llevo pa' la loma A la ñaqui ña A la ñaqui ña Ya llegué esa misma loma Pongo a darle de comer A la ñaqui ña A la ñaqui ña Hace pa' tener La ñaqui ña Lo que trae la ñaqui ña Oye como dice Oye como canto mamá A la ñaqui ña Lo que trae la ñaqui ña Vamos a vencer Vuelvo en la dificultad A la ñaqui ña A la ñaqui ña A la ñaqui ña A la ñaqui ña Vamos! A la ña, ña A la ña, ña Mano de arriba, mano de arriba, mano de arriba A la ña, ña Vamos, vamos A la ña, ña ¿Qué? A la ña, ña Sí! A la ña, ña A la A la E que o la, que tú crees a la Yadie Que o la E que o la E que o la, que tú crees a la Yadie Que o la E que o la, que tú crees a la Yadie Llegaron los metales ¡Que dola! ¡Que doble! ¡Boca de huevo! ¡Vaya! A la Chaville ¡Que dola! ¡Que doble! ¡Mano para arriba! ¡Mano para arriba! ¡Papa! A la Chaville ¡Que dola! ¡Que doble! ¡Fuera! A la Chaville ¡Que dola! ¡Que doble! A la yagié, que hola que tuve A la yagié, que hola que tuve A la yagié, que hola que tuve A la Jackie E, que hola que tú crees. Ritmo latino, y él es Calixto, Calixto, ven para acá. A su esposa también, Tancera, Calixto. Ahí. Tengo más gente que felicitar, tengo más gente que felicitar. Tengo a Nelson Palacio, un excelente músico cubano que está por ahí. Aplausos para Nelson Palacio. Ven para acá, Calixto, para tal lado mío, para tal lado mío. Aplausos para Calixto, señores, y la Asociación Ritmo Latino. Aplausos, aplausos, aplausos. Su esposa, Nacera. Calixto, mira, ven para acá. Baila al lado de hacerla y baila al lado de hacerla. También, saludos para DJ DD, que está por ahí. DJ Retro, y muy especial para DJ Mave, que nos ayuda muchísimo con la promoción en el cubo, igual que Dí. También está DJ Pachanga. Un saludo especial, súper especial a una francesa que decidió irse a vivir a Cuba y que nos quiere mucho. Nosotros también la queremos allá, que se llama Orlis. Aplausos para Orlis, por favor. Orlis está aquí. Orlis está allá. Está allá. Seguro que los dos estuvieran aquí, ya. Severine. Saludos para Severine, Pascualito con sus cámaras también. Hanoi, Roberto el Cubano, y la gente de Havana Club. A la la, eh, que bola Vamos A la la, eh, que bola Que tuque, a la cany, eh Que goza Que bola, que tuve A la la, eh, que bola Que tuque, a la cany, eh Que ahora los mambises Que tuve Mano pa' arriba, mano pa' A la, eh, que bola Va Que bola, que tuve Vamos A la, eh, eh A la, eh, eh Arriba Que bola, que tuve Arriba 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 Erriguei A la, eh, que bola Que tuve Mano pa' arriba, Francia A la, eh, eh Vamos Que bola, que tuve Dice Agua A la, eh, eh Que bola, que tuve Pa, 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 pa A la, eh, eh Que bola, que tuve A la, eh, eh A la, eh, eh A la, eh, eh Que bola, que tuve A la, eh, eh Y va, y va, y va Y va, y va Si, zarara A la, eh, eh Que, eh Que, eh Que bola, que tuve Muchas gracias Aplauso para todos ustedes Gracias